Terminó el Bafisi, pero hay muchísimo cine independiente para ver en toda la Argentina. Por ejemplo, el FISIC, el Festival Internacional de Cine Independiente de Córdoba, que tiene una nueva edición, la séptima, que está ya en funcionamiento. A partir de hoy y hasta el domingo, siete, muchas películas que llegan de Argentina, Alemania, Portugal, Suiza, Japón, Austria, Brasil, Francia, Croacia, Serbia, Chile, Rusia, Colombia, Sudáfrica y México. Todos esos países con un jurado que estará, por ejemplo, en la categoría de largometrajes, integrado por Gustavo Fontán, John Campos Gómez de Perú y María Aparicio. Hay categoría de largometrajes donde, por ejemplo, se puede ver la película 66 Kinos de Alemania, La siesta del tigre de Argentina de Maximiliano Schoenfeld, Tu Blanc de Iván Fun, también de Argentina, Una ciudad de provincia de Rodrigo Moreno, recientemente distinguida aquí en el Bafisi. Algunas de las películas, Los globos de Mariano González de Argentina, que también se vio en Mar del Plata. Distintas películas que llegan, 900 filmes en total, entonces, para participar de esta séptima edición del Festival Internacional de Cine Independiente, que se va a realizar en Córdoba. Y de Córdoba nos vamos a ir a otra historia que tiene que ver con el cine independiente, que resulta de lo que fue la Semana de Cine Andino. La Semana de Cine Andino es un ciclo que sale del primer foro para un mercado de cine andino que se llevó a cabo en el marco de la edición 2016 del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Esto va a comenzar mañana y viene después de la fuerte proyección de este ciclo que tuvo en Colombia. Llega a Buenos Aires esta, que es una de las más representativas muestras de cine independiente. Se va a exhibir de manera gratuita esta Semana de Cine Andino en la sala Cine.ar, la sala Gomón, por supuesto, hasta el 10 de mayo. Edición 2017 que cuenta con la dirección artística de Daniel de Saloms y Marcelo Pond. Semana de Cine Andino que llega a la Argentina desde mañana, 4 de mayo, gratis en el Gomón.